Listo, jóvenes, continuamos. Les voy a volver a compartir las preguntas por si acaso alguien no las anotó. Aquí tenemos, listo. Listo, jóvenes, ahí están las preguntas nuevamente. Gracias. 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 Ashley Mendieta. Ashley Mendieta. Presente. Ashley, la tarea número uno, usted me ha enviado, pero está vacía, no está el archivo. Sí, sí se la puede enviar otra vez porque sí la tengo. Envíenmela en este momento, ¿ya? Ya. Le envía al WhatsApp, sí, al WhatsApp mejor. Ya, profe. Y yo le envío la calificación por el modo. Un saludo. 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 Gracias. 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 Lecaro. Sí, profesor. Lecaro, en la tarea 1, usted solo me ha enviado la mitad de la tarea. En total eran, a ver, 6 y 4, 10. En total eran 13 palabras y usted solo envía 5. Entonces, pues obviamente no le puedo poner ahí la nota completa, ¿no? Lecaro. ¿Puedo corregir eso? Pero Lecaro, las tareas se las hace bien desde el inicio. Hay que hacer la tarea bien hecha desde el comienzo. No solo, no, si es que el profesor se da cuenta, ahí la corrijo. Si no, ya no, ahí la envío nomás. No, pues uno tiene que hacer bien hechas las tareas desde el inicio. A la primera vez hay que hacer bien hechas. A ver, corríjala Lecaro, pero sería sobre 7, por lo menos para que no se quede con el 4. Complétela y le reviso sobre 7. Y me lo envía al WhatsApp Lecaro, por favor. Ok, profesor. Ya. Listo. Ashley Mendieta me envió la tarea. Ya se la estoy enviando, profe, que la estoy buscando. Hola. Ya, me avisa, por favor. Profesor, la tarea 3. No, no, la 1, la 1. Estamos en la 1. Ahorita estamos en la tarea 1, esta es la que estoy revisando. Ya mismo llego a la 3, ahí yo les indico. Igualmente, si en la tarea 2 o en la tarea 3 alguien me envió la tarea, envíela, por favor, envíela. Porque yo todos estos días me voy a dedicar a revisar todo, todo, todo. Y si a alguien le falta la tarea, pues, obviamente le tendré que notificar a los representantes. Pero yo creo que a ninguno de ustedes le gustaría que su representante reciba una mala noticia. Y que diga esa noticia a su hijo no presentó la tarea o su hijo la presentó mal o está incompleta. Por eso, si usted sabe que no envió la tarea, envíela, envíela para que así no reciba. Sí, profesor. Sí. Profesor. 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 Diga. Profesor, la pregunta 6 que dice cuántos libros tiene la Biblia Católica, solo se pone el número de cuántos tiene. Ah, ya sí, correcto. Ajá. Nadia, profe. Sí. myös en el video de organizations. Êxodo. Tiene la Valencia 2. Veja. Tiene la Valencia 3. Tiene la Valencia 3. Tiene la Valencia 4. Y apurtado 6 que después las feras durante la comandación. Tiene la Valencia 3. Gracias. Gracias. Pero bueno, por eso mismo ahora les he pedido que lo hagan a mano para evitar cualquier tentación de copia, ¿no? Porque con Word y con Internet es facilísimo copiar. Pero el problema es que usted no desarrolla las destrezas que usted necesita desarrollar. Cuando una persona hace su trabajo, desarrolla muchas destrezas. La destreza de investigar, la destreza de redactar, la destreza de organizar un documento, de darle forma, de estructurarlo. En fin, son muchas las destrezas. Mientras que si una persona solo copia y pega, ahí no desarrolla ninguna destreza. Gracias. Gracias. Mendieta encontró la tarea. Mendieta no encontró la tarea. ¿O la está haciendo ahorita para enviarla? Era la tarea dos, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Era la tarea dos. No, la uno, la uno. Estamos en la tarea uno. Yo creo que no la he hecho, Mendieta. No, profe, no la tengo. Ya, si ve, ahí está. Mire, enviémela, pero le revisaré como atrasada. Usted sabe que las tareas atrasadas se revisan sobre siete, pero obviamente es mejor que quedarse con cero. Entonces, Ashley, envíeme la tarea por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Porque esta asignación la acabo de revisar y la cierro. Entonces, envíeme por WhatsApp, ¿sí? Ya, profe, ya. Listo. Andrés Rodríguez, su trabajo está incompleto. Le faltó definir quiénes eran los esgenios, quiénes eran los marginados y quiénes eran las mujeres en la escala social en tiempos de Jesús. De las trece palabras, le faltaron tres. ¿Cómo? Mi trabajo se cayó, profe. Yo no tengo ninguna falla. ¿Su trabajo se cayó? No, profe, profe, lo tuyo. Ah, Mateo, Mateo. Mi trabajo está bien. Mateo, no, sí, lo tuyo ya revisé, sí estás bien. No, no, sí, lo tuyo. Listo, jóvenes. Ahí vamos a terminar para que tengan su tiempito de descanso, de receso. A ver, voy a hacer la prueba, a ver si estuvieron haciendo el trabajo o no. Vamos a preguntarle a alguien que me dé la respuesta. Alguien que no tenga participación. A ver, Jeremy Gaibor, ¿está presente? Sí, la mayoría. A ver, Jeremy, dime cuál es la respuesta a la primera pregunta. Escriba los diez mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre del Señor de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. Ya, hasta ahí nomás, Gaibor. Gracias. Ya veo si la hayan. Profe. Ahora, Galán, continúe. Complete la pregunta. Desde el sexto mandamiento en adelante. Profe. Diga Zavala. Pensé que no había que conectarse. Y ya respondí todo. Pero claro, respondí a la computadora y ya mismo lo paso a una hoja. Yo, profe. Yo digo. Esa mano. A ver, este, Galán. Complete los diez mandamientos. Y con eso terminamos. Galán. Galán a la una. Yo, profe. Galán a las dos. Y Galán no ha estado haciendo el trabajo. ¿Qué estaría haciendo Galán? Yo, profe. Yo, profe. Galán ha estado jugando Free Fire. Dice, bueno. Yo. A ver. Espérame, Gamboa. Yo sé que tú sí tienes. Pero sabes qué. Déjame ver si algunos que les falta participación en clase para que no se queden sin nota. A ver, Aileen Ortiz. Complete los diez mandamientos. Aileen Ortiz a la una. Ya, profe. Ya. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falsos testimonios ni mentiras. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Ajá. No codiciarás los bienes ajenos. Eso, muy bien. Ahí tenemos ya los diez mandamientos. Ya, muy bien, jóvenes. Muy bien. Ya, no se preocupen. Así vamos a hacer. Este va a ser el método de revisión de la tarea la próxima semana. Así que muy atentos. Miren, ¿saben lo que pueden hacer? Adelántense. Lo que más puedan, sigan contestando las preguntas. Si alguna pregunta usted no la sabe, la próxima semana en clase yo les ayudo. ¿Sí? Pero esto lo revisamos en clase, dentro de la hora de clase, la próxima semana. Estén atentos al WhatsApp, que ahí les voy a avisar los que no han entregado tareas o este tipo de cosas para que las puedan entregar. ¿Sí? Listo, jóvenes. Cuídense. Mucho gusto. Chao, profe. Cuídense. Y hasta la próxima semana. Chao, cuídense. Chao.